Muy bien, todo el mundo a tu posición, continuamos con esta filmación. Nos encontramos filmando la vida de esta niña María Félix. Corre cámara. Escena 27, toma uno. ¡Acción! Paseaba por la plaza de mi pueblo y me decía bonita. Oh, ¿por qué no fui tan fea como las mujeres de mi pueblo? A mí me han amado muchos hombres, desde plebeyos hasta reyes. ¡Corten! ¡Corten! ¿Cómo de que corten? ¿Quién es usted? Yo soy el rey. ¿Cuál rey? El rey José Alfredo Jiménez. ¿Ah, Dios? ¿Qué quiere aquí? Vengo a decirle unas cosas a mi María Bonita. ¿Qué fregados vienes a decirme? Te lo vengo a decir cantando, mi alma. ¡Arránquense, muchachos! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Y si sus labios se abrieron, fue pa' decirme... Ya no te quiero. Conmigo estás fregado, porque a mí me gustan los flacos. Pero María, si yo no estoy gordo, lo que pasa es que retengo líquidos. Sí, pero también retienes tacos gorditas tostadas. Me da pena que pienses así, María. Hazte para allá, no me arrimes la vihuela. Es guitarrón, María. Lo que sea. Conmigo no andes de payaso. Para circos, los del otro equipo. Mira, María. Yo te amo tanto que por ti hasta adelgazo. ¡Cómo no! Ahí está, más flaquito. No seas payaso. No, digo que adelgazo. Pero adelgazo mi voz. Ah. Acuérdate de Acapulco, María bonita, María bonita, María del alma. ¿Agustín? Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las envoacaban. Las lulas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fuerte ese aplauso, por favor. Le recuerdo... La playa con tu, la playa con tu mamita, María del alma.